¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre aquí tenemos los pajaritos. Y diréis, la pregunta del millón. ¿Cuándo acabamos con la muda? ¿Cuándo acabamos la muda? Pues mira señores, vámonos por aquí, que mira cómo va, mira cómo vamos, esto va a tope de limpieza, no nos podemos quejar, mira cómo está esto de aquí, que parece que está nuevo, nuevo, todavía me queda aquí dos buenas semanas para limpiarlo ya a terminar, dos buenas semanas me queda, siendo sincero, ese módulo, se acabó, este módulo de aquí, pero voy a esperar que termine la muda, por eso este vídeo, y esto de aquí, que esto ya mismo está refrescando las temperaturas y nos viene increíble, viene muy bien porque ya mismo vamos a sacar los primeros pájaros ya, es decir, os voy a decir completamente sincero, estoy ya cediendo y vendiendo pants, la verdad se ha dicho, que han salido ya aquí unos cuantos, unos cuantos que la gente ya lo veréis el lunes, que están saliendo unos cuantos ya roda a la blanca, macho, hembro, de todo, un poquito de de todo, un poquito de mosaico que está por aquí. ¿Cuándo termina? Pues mira señores, yo os puedo decir tranquilamente que los paros estos de aquí están casi, casi, casi terminados, casi. ¿Cómo se sabe? Pues mira, ya, muy fácil, cogeros y mirad los plumoncillos que hay, ya casi no hay, ya están los paros completamente terminados, están los amarillos, las blancas ya completamente perfectos, y si no pasa nada, no pasa nada, estamos al jueves, el domingo de la semana que viene, todos estos paros salen de aquí, todos, todo es todo, todos los paros salen de aquí, todos estos paros salen de aquí, y van a su jaula de concurso, a la jaula no, a jaula, a estas de aquí. Voy a intentar de coger, pone ya cuadra, mirad, lo voy a explicar, pone los machos arriba, las hembras abajo, y aquí todos estos individuales, para cada gama, por ejemplo, robo la blanca, machos nevados, aquí me he hecho las filas de nevados que tengo aquí, que son de sobre años, que están aquí, que lo mismo da, que es estos de aquí, van allá arriba, allá arriba, la hembra, abajo, y todos los machos, ahí, nevados, y hacen todos, marfiles, estos, los otros, y a cuadrar, para ir preparando la temporada que viene, y vamos a empezar a hacer las obras, también, cuando yo lo saque, todo esto de aquí, empezamos, pero como ir a lo que vamos a olvidar, que es que me voy, eh, puedo terminar, mirad, mirad suelecito, el suelo, esto no para de echar plumas, cuando veáis, que casi ya no recojáis plumas, mirad, mirad que es rojo, eh, mirad que es rojo, eh, mirad que es rojo, eh, pues me diréis, que no sé qué, que no sé cuánto, mirad, mirad que es paro rojo, eh, me parece que alguno está con la cola que empezaron a mudar, pero, están, canalista en rama, los padres, ahí los veo, y ya sé cómo van del hipogromo, mirad, del hipogromo, mirad cómo van, mirad que rojo ese de ahí, que está amoratado, mirad el moratado, ya que es moratado también, paro, fórmula campeón, ya lo veréis, lo que es rojo, terminamos lo que es la pluma, ya están los paros, terminados, están los paros, medio fuerte, y ahora empieza una época de debilidad, es decir, ahora, con el cambio de tiempo, los paros se vienen abajo, 100%, ¿por qué?, porque eso le viene a uno, le duele la cabeza, vienen los cambios de tiempo, el estar en bar, los paros lo sufren mucho, y mueren mucho, la verdad que pasa, que aquí los paros, que tengan fuerza, fuerza, es decir, que estén bien alimentados de todo, pues no les pasa absolutamente nada, tengo que ir todas las hembritas, de toda la cama, mirad, los perlaos, los perlaos, los perlaos, aquí rayados, los arvinos, todos los tengo aquí, los tengo aquí preparaditos, han muerto poquísimos, os podéis decir que entre los padres, cuatro o cinco, como mucho, cuatro o cinco, que uno cae, es que diga, no, a mí no se me muere, eh, venga ya, hombre, te vas, hombre, que tenga 20, no, pero que tenga esta cantidad, que le mueran cuatro, vamos a ver, que yo no quiero que le muera ninguno, pero está muy bien, que está bien alimentado, está muy en condiciones, los veo yo, perfectamente gorda la hembra, mirad, mirad qué salud, es que mirad, la pluma, es que se debe la pluma y la salud que tienen los padres, mirad, borda esto, terminamos lo que es, las plumitas estas, que esto es que es más y más, en cuanto terminen las plumas, que estamos en último de septiembre, 15 de octubre, 15 de octubre, mucho tardar, 15 de octubre, cada para, tienen que estar situadas en su sitio, es decir, los arvinos allí, que ya os pondré la situación, arvinos, todo esto va de perlao, todo esto es perlao, todo, no sé si pones, ahí te marcaré un pello, lo juro que yo sin querer, estoy ya mayor, en fin, en fin, señores, estos son los portadores de arvinos, y no se tiene tricomoniasis, pero aquí no se cura a ninguno, aguanta, chaval, aguanta, que están aguantando mucho, lo veis, aquí tenemos lo que es, los rojos, lo veis por ahí, esto que le pasa, puedo ver cómo está, pero sabéis lo que, mira, sabéis lo que os pasa a esto, no que esté enferma, es que el plumón, es tan plumona, tan plumona, tan plumona, tan plumona, esta hembra, que es que se le queda, caga, y se le queda ahí, no que esté enferma, no que esté nada, ya lo veréis que está gorda, vamos a cogerla, es que a mí, vamos a ver, ¿para qué? A mí no, yo no, a mí no me gustaba mentir, la cosa como son, y menos mal que grabar vídeo, y no yo no la veo, mirad, esto tiene tanto plumón, que se le acumula ahí la caca, a ver cómo lo puedo hacer, ahí, ya sé cómo ha salido, ahí, no, ahí, ahí se ve, mire, hasta aquí, lo que hacemos es, le arrancamos lo que es, la caca esta, y le dejamos lo que es la cloaca libre, tiene un poquito de arregla, lo mejor que está un poquito,